No tengo ganas de hacerlo. Por favor, ayúdame diez minutos. ¿Qué hacen? Quiere que lo ayude a ensayar sus diálogos de los más buscados. Escucha, tú solo quédate aquí y yo entro por la puerta. Oye, te tomas esto de la actuación muy en serio. Quiero hacerlo bien, eso es todo. Es actuación, llegas, dices las palabras y te vas, cualquiera puede. Tú no digas nada, ¿sí? Ten tu libreto, tú eres la cajera y yo soy el ladrón del cine. Sí, sí. Quédate ahí y cuando entre dices lo tuyo y reaccionas naturalmente a lo que diga. ¿Lista? No, déjame repasar mi diálogo. ¿Qué? Sí, ya puedes. ¡Drey, grita, acción! Acción. ¿Y los billetes? ¿Qué? Esto es un robo, dame los billetes. ¡Diablo, en serio! Espera, no te rías. Querías que actuara natural. Actuaste rudo y naturalmente, ¿me reí? Ya, está bien, no reacciones así. Solo reacciona como si fuera un horrible ladrón de verdad. Bien. Gracias. ¡Drey! Acción. ¿Y los billetes? ¿Qué? Esto es un robo. Dame los billetes, hablo en serio. Hay un policía atrás. ¿Qué policía? ¡Ay! ¡Megan! ¡Megan, abre la puerta! ¿Está bien? ¡Entonces voy a tener que tirarla! Mejor no. Escucha, necesito más luz en la zona de la caja registradora. ¿Qué, ya? ¿Cómo te sientes? Ah, bien. Algo nervioso. Relájate, no hagas bien. Oye, cúbrele el barro de la barbilla, es gigantesco. ¡Ay, no! Tranquilo, nadie lo notará. Ginny, ¿me das un libreto? Aquí tienes. ¿Quiere una dona? Tiene chispitas. Ah, sí, gracias. ¡Ay, no lo agradezca! Lo que necesite, dígamelo. ¿Lo eres? De casualidad, ¿quiere estar en la dramatización? ¡Ay, me voy a peinar! Hola, Josh. Ray, ¿qué haces aquí? Nunca había visto una verdadera filmación. ¡Ay! ¿Y ese grano tan enorme? Lárgate, sí, no me ayudes. Ya estoy muy nervioso. Oye, tranquilo, viejo. Hey, dilo de nuevo. ¿De qué habla? Digo, oye, tranquilo, viejo. ¿Cómo lo dijiste? Oye, tranquilo, viejo. Así es. ¿Quieres ser el chico espantado, uno? En realidad, él no es actor. ¿Qué es la actuación? ¿Llegas, dices cosas y te vas? ¿Entonces qué? ¿Y me pagan? Te doy esa dona. Acepto. Ok, preparados, vamos a filmar algo. Josh, entras por allá, vienes hasta acá y le dices tus líneas a la chica de la caja. ¿Sí? Sí. Drake. Drake, cuando él diga, hablo en serio, tú dices, oye, tranquilo, viejo. Claro. ¿Y yo qué digo? ¿Qué hago? Usted párese allá con ellos y reaccione asustada por el robo. Lista. ¿Listos? Bien, primeras posiciones. Posiciones. ¡Corre, cámara! Corriendo. Claqueta y acción. ¿Y los billetes? ¡Corte! Sí, ¿qué pasa? Escuche, ¿puede traerme otra dona? Sí, pero por ella tendría que cruzar la calle. No importa, todos lo vamos a esperar. Vuelvo en un momento. Todos, rápido, filmemos otra. ¡Primeras posiciones! Posiciones. ¡Corre, cámara! Corriendo. Y acción. ¿Y los billetes? ¿Qué? Esto es un robo. Dame el dinero y hablo en serio. Oye, tranquilo, viejo. No te metas. ¿Tienes una caja fuerte aquí? Dije... Que si tienes una caja fuerte aquí. ¿Cajera tu diálogo? Lo lamento. Es que no puedo dejar de ver ese barro tan inmenso. ¡Corte! Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!